¿Realmente vale la pena gastarse 400 euros en un skate? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gente. Hoy me he vestido un poco pijo, me he puesto hasta camisa, porque hoy, gente, hoy vamos a hablar de cash, 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 money, money, el dinero, el dinero, gente. Todo empezó cuando hace un par de semanas me encontré en elpatin.com con un artículo que se titulaba de esta forma. Venden una colección de tablas Supreme por 800.000 dólares. Venga, toma ya. A mí, evidentemente, como seguro que a muchos de vosotros también, casi me da un ataque al corazón cuando leí esto por primera vez. Y el artículo continúa de esta forma. ¿Alguna vez has ido a por una tabla y has vuelto a casa sin ella porque no te llegaba la pasta? Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado. Pues seguro que a Carson Wu no. El pasado viernes, la casa de subastas... Anunció que este tío acababa de llevarse la mayor colección de tablas Supreme por el precio de 800.000 dólares. Esta colección está formada por 248 tablas de entre 1998 y 2018. Incluye modelos de todo tipo, bla, 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 bla. Pero aquí viene lo interesante. Si hacemos los cálculos adecuados, nos sale que el señor Wu pagó más de 3.200 dólares por tabla. ¿Lo pagaríais vosotros? Estoy seguro que no. ¿Y por qué no los pagaríais? Pues porque no estáis tan locos como los coleccionistas. O sea, los coleccionistas son como el grupo social más loco de la historia. Bueno, vamos a dejarlo en los coleccionistas que además son ricos. Evidentemente los skaters no somos coleccionistas y el motivo por el cual nosotros compramos los skates no es para decorar, sino para patinarlos. Pero ya dejando el tema del coleccionismo de lado, la pregunta que a mí me suscitó este artículo es... ¿Cuánto costaría el skate más caro que se pudiera encontrar en un skate shop con el propósito de patinarlo? Por lo tanto, el otro día me fui a La Roots, que es una skate shop de Barcelona, para buscar el material de skate más caro y crear el skate completo más overpriced del mercado. Vamos a verlo. Buenos días, gente. Hoy estoy en Barcelona y aparentemente... Sin skate. Y ya os estoy viendo venir y ya sé que me diréis... Maldito traidor, ¿cómo se te ocurre bajar a Barcelona sin skate? Pues bien, hoy estoy buscando una tienda en concreto donde me han dicho que tienen unas tablas que llevan no sé cuántas tecnologías y ya de por sí son... Son mucho más caras que una tabla de skate normal. Vamos a buscarla. Vale, gente, la he encontrado. Roots Skate Shop. ¿Qué tal, tío? Bienvenidos a Roots. La querida gente de Roots y de Sports 2002 me han preparado un skate, pero un skate que es tan maldita mente caro. Mirad. Vale, la tabla. ¿Cuánto vale? A ver, pasémosla por caja. ¡Ay, Dios! Las ruedas. ¡Ay, mamá mía! Los rodamientos. ¿Qué? Vale, espera, espera, espera. ¿Cuánto valían estos rodamientos? 105. 105. ¡Unos rodamientos! Madre mía, pero ¿qué le pasa a la gente? A ver, los ejes. Esto se está yendo de madre completamente, ¿eh? Pues me faltan, ¿qué tornillos, lija? Chavales, la lija y los tornillos con la tabla viene gratis, ¿eh? No os penséis que la vamos a cobrar, no vamos a ir tan raticas, ¿eh? Pero a mí cobradme solo por el hecho de ver cuánto valdría el skate. ¿Tenemos precio final? Sí. Madre mía, tío. Casi 400 euros de skate. Este material vale oro. Y ahora la gran pregunta es, ¿por qué vale tanto dinero? Es decir, ¿qué características tiene esta tabla? O especialmente, estos rodamientos que hacen que sean tan, tan caros. Y esto, de hecho, es lo que yo no sé, porque es que yo, sinceramente, suelo patinar con un completo que como mucho vale 120 pavos. Por lo tanto, explícanmelo, explícanmelo, a ver, ¿qué tiene de especial todo esto? La tabla son las Fly de Powell, que llevan cinco láminas con fibra y dos de carbono. Tiene menos peso, más pop. Parece muy finita la tabla. Las ruedas, tijeras, pesan poco, derrapan bien. Los ejes. Estos son los hollow, que están vacíos. No sé si lo podrás ver. A ver, a ver. Sí, sí, sí que se te ve. Líjamo. Normal. Es la de rollo. Vale, ahora sí. Lo que tengo más curiosidad por saber. ¿Qué tienen estos rodamientos que hacen que valgan 100 pavos, tío? Los bons cerámicos, que llevan las ocho bolitas, pero cerámicas, no se oxida y material ultra duro. O sea, que eso va ciclado. ¿Pero qué son? ¿De oro las bolitas o qué? Si nunca venís aquí y queréis más información, preguntadle a Pablo, que sabe un montón de todo esto. Y además es simpático. Por aquí me dicen que el juego más frustrante del mundo, que por si no lo conocéis, es esto de aquí. Intentar meter la rueda en el eje de la pared. ¡Toma! Aquí tienen una lija donde apuntan la gente que lo consigue meter a la primera. Y solo hay tres nombres. Por lo tanto, me van a dar una oportunidad de estar en el muro. Regalo una camiseta de Ruth y metes la rueda. Ya no tiene que ser la primera porque sé que es muy difícil. Challenge accepted. O sea, si la meto a la primera, me voy para la pared. No he probado esto en mi vida. Por lo tanto, creo que va a ser chungo. Aquí la tengo que meter, vale. First try, motherfucker. Es que ni me he acercado, ¿eh? Es como aprender un truco de patín. La camiseta de Ruth y... ¿Cuántos tres han sido? Los voy a contar y los voy a meter todos, tío. La cámara ultra rápida. Lo he planchado tornillos, tío. El nombre en la pared, ¿no? Pero por lo menos premio de consolación. Vale, pues ahora lo que tengo que comprobar yo con todo esto es si realmente vale la pena pagar lo que vale este skate por las ventajas que te ofrece. Y para hacerlo vamos a montarlo y vamos a probarlo. Así veremos si las ventajas que nos ofrece esto valen 300 euros, que es más o menos la diferencia que hay entre esto y un skate normal. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra joya. Podría ser de oro, tranquilamente. Lo primero que tenemos que hacer con cualquier tabla que montamos, ¿qué es? Lo sabéis. El maldito kickflip test. Kickflip test, kickflip test. Bueno, a ver, primeras impresiones. La tabla pica un montón, pero un montón. 50 test. Vale, y visto esto nos iremos a probarlo en un sitio más adecuado para ello. Así que vamos allá. Bueno, pues como os prometí, hoy he venido a un skatepark en el que no he estado nunca. Y la verdad es que tiene muy buena pinta para poner a prueba nuestro skate. Y ver si es demasiado caro o quizá no. Que no falte. Qué monstruo, ¿no? Qué barbaridad. Y no pesa tanto, ¿eh? Hola. Vamos a ver este skatepark, a ver qué tal, tío. Miradlo, miradlo, miradlo. Toma ya. Pequeño pero matón, ¿eh? Ya ha llegado el momento de dejarse de tonterías. Estamos en el skatepark y el otro día en Ruts hicimos el kickflip test. Por lo tanto, ahora una cosa que tengo muchas ganas de probar es el board slide test. A ver si esta tabla tira mejor que las otras o tira igual que las otras. En teoría, la capa de debajo tiene que tirar de p*** buena. Así que vamos a probarlo. Bueno, pues la verdad es que tirar ha tirado bien. Lo que también hay que tener en cuenta es que en este skatepark todo tira ya de por sí espectacularmente. Así que quizá no sea el mejor place para probarlo. Pero bueno, vamos a aprovechar y hacer unos cuantos trucos más en la barra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué tío! ¡Wow! Igual era consciente cuando le he empezado a dar el marrón en el que me estaba metiendo, tía. Nuevo truco, tenía muchas ganas de aprenderlo desde hace tiempo porque hay un colega amigo que lo hace y lo hace muy guapo. Clip aquí. Pero madre mía, no sabéis lo que me ha costado. Prácticamente 35 minutos de darle sin parar, tío. Creo que me merezco un pequeño momento de pausa. Y esto. Y luego seguimos. Últimamente la fruta de moda. No sé por qué son las naranjas, tío. Aunque esto tampoco está mal, evidentemente. Según la gente de Roots, estas ruedas no se tendrían que cuadrar por mucho que derrape. Cuando digo cuadrar las ruedas me refiero, para los que no estéis en el mundillo muy metidos, a cuando derrapando la rueda se gasta y por lo tanto queda un trocito que no sigue con la circunferencia de la rueda, sino que queda plano. Eso evidentemente es una putada porque luego cuando te tiras encima vas oyendo el... Continuamente. Por lo tanto me voy a alejar un ratito del skatepark. Me voy a ir al asfalto que hay ahí. A simplemente derrapar un rato y a ver si aguantan. Es que además este asfalto es crusty crusty. Vamos a ver las ruedas como aguantan. Este asfalto antes he dicho que es muy crusty, pero engaña un poco porque tiene trozos muy crusty y trozos no crusty en absoluto. Luego cuando derrapas vas un poco como crusty no crusty, crusty no crusty. Por el momento las ruedas no presentan aparente daño, pero la prueba final será tirarnos en un suelo liso, liso, liso y ver si oímos el tan desagradable clac, 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 clac. Vamos allá. Como era de esperar en absoluto se han cuadrado. Pues ahora mismo el skatepark está un poco lleno y es que es un skatepark bastante pequeño, muy perfecto, pero muy pequeño y por lo tanto solo que haya 5 o 10 personas ya es complicado meterte a grabar ahí con un fisheye. Por lo tanto, Gochi detrás de la cámara. Voy a grabar algunas líneas, sobre todo de board, que haya impacto aquí en el centro de la tabla para ponerla un poco a prueba y a ver si aguanta bien la fuerza de mi peso pluma contra la barra. Vamos allá. Primero intento. Vamos, ahora cuando podamos. Cámara ultra rápida. Mira, voy a meter de rocker. Hay que confiar en el jefe, tío. Hay que confiar en él. Chris, evidentemente, no puedo probar esta tabla porque es el puto amo y claro, soy sponsor, si no, le echan la bronca. Vale, y después de probar la tabla todo el día, ha llegado el momento de sacarlo. Realmente vale la pena gastarse 400 euros en un skate y para hacerlo vamos a romperlo por partes, vamos a hacerlo componente por componente. Por lo que a la tabla se refiere, yo la he estado probando y pica realmente muy bien, es muy ligera. Como hemos visto, aguanta muy bien cualquier peso que le metas, pero eso sí, vale la pena gastarse 80 euros más solo en la tabla. La verdad es que personalmente yo creo que me quedaría con las tablas normales, sobre todo si estuviera empezando. Pero sí que es cierto que es una cosa que si te la puedes permitir, mal no te va a ir seguro. Por lo que a la rueda se refiere, la verdad es que me han ido muy bien, no tengo nada negativo que decir sobre ellas. Los ejes lo mismo, a veces me cuesta a mí acostumbrarme a ejes nuevos y con estos la verdad es que después de patinarlos durante todo el día, ya los tengo bastante adaptados a mi mente. Y finalmente, lo más extravagantemente caro de todo, los rodamientos. Vamos a comprobar si todos giran bien. Bueno, que no van a parar básicamente. A ver este... ¡Oi va! ¡Qué raro! En el caso de los rodamientos sí que yo nunca recomendaría gastarse 130 pavos para ellos, porque simplemente, por lo menos para skate normal, longboard y así otra cosa, no vale la pena. Yo llevo toda la vida patinando con rodamientos de 13, quizá 20 euros como mucho y una, me van genial y dos, me duran pues casi igual o más que las ruedas. Si alguna vez están un poco sucios o se atascan un poco, simplemente les metes un poco de aceite de rodamiento y ya está. Así que en el caso de los rodamientos sí que yo no os puedo recomendar, sobre todo, sobre todo si estáis empezando, que os gastéis tanta pasta para ellos. Al fin y al cabo, un skate así te puede ofrecer mejoras para patinar un poco más cómodo, con alguna facilidad más, pero son diferencias bastante ligeras. Por el contrario, la diferencia de precio entre esto y un skate normal no es ligera. Si es una cosa que os podéis permitir, ¿por qué no? Pero tengo que dejar claro que no es necesario gastarse tanto dinero en skate para patinar bien en absoluto. Gracias.